Amamos a los villanos del UCM. Verlos saltar de los cómics a la pantalla grande ha sido una experiencia increíblemente gratificante y a veces frustrante. ¿Estos villanos han alcanzado todo su potencial? La mayoría del tiempo, no. Casi todos tus villanos favoritos tienen poderes secretos que no pudimos ver en el cine. ¿Quieres ver algunos? Entonces comencemos. Todos sabemos que lo que Loki mejor sabía hacer es escapar de una muerte segura. Justo cuando pensábamos que se había ido para siempre gracias a Thanos, pudo usar su carisma y encanto para obligar a los ejecutivos de Disney a darle su propio programa de televisión. Y a lo largo de las películas y su aventura en solitario, hemos visto muchas habilidades mágicas del dios de las travesuras. Sabemos que le gusta cambiar de forma y crear ilusiones. ¿Pero sabías que puede hacer mucho más en los cómics? Una de las habilidades más interesantes es el hecho de que puede transferir su magia a otras personas y que pueden hacer todo lo que Loki por un corto tiempo. ¿Ven? Loki comparte. Es un buen tipo después de todo. Thanos parecía bastante fuerte, ¿no? El titán loco puede defenderse de cualquier vengador, incluidos Thor y Capitana Marvel. Pero en Infinity War y Endgame, gran parte de su poder provino de las gemas del infinito. Mientras las recolectaba, absorbía más y más habilidades especiales. Pero sin ese poder, era principalmente un bruto. Ahora, ¿y si te dijera que Thanos es mucho más que eso en los cómics? Además de su fuerza, también puede disparar ráfagas de energía que funcionan como armas a distancia. Tal vez las películas no querían hacer que Thanos fuera demasiado poderoso, o querían resaltar lo poderoso que era cuando comenzó a obtener las Piedras del Infinito. Pero sea cual sea la razón, creo que fue la decisión correcta. Honestamente, creo que las explosiones de energía en el UCM son exageradas y siempre varían en fuerza y habilidad dependiendo de la pelea. Este es uno que emociona a muchos fanáticos. Killmonger, con frecuencia, encabeza la lista de los villanos favoritos del UCM gracias a la increíble actuación de Michael B. Jordan, que fue feroz y comprensiva. Entonces, cuando Killmonger no logró salir de la película al final, incluso cuando tuvo la opción de hacerlo, fue un gran golpe para los fanáticos. Y ahora, debido al trágico fallecimiento de Chadwick Boseman, hay un grupo de fanáticos que de alguna manera quieren que Killmonger resucite para convertirse en el nuevo Pantera Negra. Y esto puede parecer una locura, pero debes saber que en los cómics hubo un momento en el que los restos de Killmonger se usaron en un ritual mágico que transfirió su esencia a un cuerpo diferente que tenía la fuerza de Pantera Negra. Si Killmonger hiciera esto en el UCM, los fanáticos perderían la cabeza. Agatha Harkness fue la primera villana principal de la fase 4, y debido a la naturaleza de la televisión, pasamos más tiempo en general con ella que con prácticamente cualquier otro villano del UCM. Ella es una poderosa bruja que solo quiere un poco de la dulce magia de Wanda. Durante la serie, usó su magia para influir y dar forma a los eventos, pero hay un poder especial que no vimos utilizado. Además de sus ilusiones, también puede manipular experiencias. Por ejemplo, una vez lanzó un hechizo que le permitió al Capitán América experimentar medio milenio de eventos en un instante. Eso nos hace dar cuenta que podría haberse lo hecho a Wanda si hubiese querido, pero de haberlo hecho, nunca hubiéramos dado ese pequeño paseo por el carril de la memoria de Wanda. Cráneo rojo es uno de los mayores villanos del Capitán América, pero también es el nombre menos creativo. Muy bien, hagamos un tipo con un gran cráneo rojo. ¿Cómo crees que deberíamos llamarlo? ¿Terror carmesí? No, no es lo suficientemente aterrador. ¿Cráneo rojo? ¡Perfecto! Y aunque mucha gente esperaba que él regresara en la actualidad para atormentar al Capitán América, todo lo que obtuvimos fue la versión fantasmal del personaje que tenía que proteger la piedra del alma. Pero en los cómics, la razón por la que el personaje puede sobrevivir durante tanto tiempo es gracias a sus clones. Siempre que está en peligro, puede transferir su conciencia a un clon. Y algunos de estos clones incluso han desarrollado poderes en el pasado. Parece que nos perdimos la oportunidad de ver esto en la pantalla grande, a menos que pase en Capitán América 4 con Anthony Mackie. Nunca digas nunca. Ultron, el robot que tardó solo unos segundos en mirar alrededor de la Tierra y darse cuenta que era mejor irse. Aquel con herramientas que los Vengadores probablemente odiarían, pero que a Alexa probablemente le encantarían. Uno de los poderes secretos de Ultron es un rayo encefálico. Está ubicado en su cabeza y es un rayo que puede poner en coma a las personas golpeadas por él, así como implantar comandos hipnóticos dentro de sus mentes. Entonces, si alguna vez comienzas a silbar la canción de Pinocho, sin ninguna razón, es porque Ultron probablemente te golpeó con su rayo. ¡Qué suerte que el robot no tenía esto en la película! Oh, y además de eso, Ultron también tiene cosas como un rayo tractor y la capacidad de absorber radiación electromagnética para darse más poder. Hela causó un gran revuelo en el UCM al revelar las oscuras historias de Odín y hacer que Asgard fuera completamente destruido. En Thor Ragnarok, ella mostró una habilidad mágica impresionante y fue capaz de despertar a todo un ejército asgardiano de no muertos para luchar con ella. Aunque hizo muchas cosas, no vimos la gama completa de sus habilidades. Algo notable de Hela es que puede viajar en el tiempo. Y aunque Thor Ragnarok es una de las películas del UCM más divertidas, ahora hay una parte de mí que desearía haber visto una película en la que Hela usa el viaje en el tiempo para regresar y evitar que Odín la aprisione. Tal vez habrían arruinado el viaje en el tiempo de Endgame, pero echar un vistazo al pasado donde Odín estaba sediento de sangre hubiera sido increíble. Todos sabíamos que Misterio iba a ser el tipo malo en Lejos de casa, pero fue un shock descubrir que, en realidad, era solo otro empleado descontento de Stark Industries que Tony trató de manera incorrecta. En la película, Misterio estaba completamente basado en la tecnología y dependía en gran medida del equipo de empleados descontentos de Stark Industries para ayudarlo a hacer sus ilusiones. Pero eso no le da mucho crédito a Misterio. En los cómics, además de ser un experto en ingeniería mecánica, también tiene un gran conocimiento en cosas como la farmacología, lo que le permite inventar nuevas fórmulas contra Spider-Man. Por ejemplo, tiene un gas que disuelve las telarañas de Spidey cuando se acerca a él. A pesar de lo genial que es Misterio, desearía que no dependiera tanto de los drones, ¿no? En los cómics, Thunderbolt Ross se convierte en Hulk rojo. Esto no es exactamente un poder secreto, sino algo que podría suceder en el futuro. Hulk rojo es algo que los fanáticos han estado pidiendo desde que Ross jugó un papel importante en el increíble Hulk de 2008. Y el hecho de que William Hurt continúe teniendo papeles secundarios sólidos en el UCM hasta el día de hoy, parece indicar que hay grandes planes para el personaje en general. Y si cosas como su salud en declive lo obligan a someterse a una experimentación en la que se convierte en Hulk rojo y opera como el líder y la fuerza bruta de su equipo Thunderbolt, entonces no me quejaría ni un poco. Alexander Pierce fue uno de los principales agentes de Hydra que trabajan en los Estados Unidos y brindó un excelente contraste a Nick Fury. Ahora, esto no es realmente un poder secreto. No es que la versión cómica de Alexander pudiera hablar con delfines ni nada por el estilo. Pero pensé que era importante mencionar que aunque Pierce era mayor y usaba traje todo el tiempo, era un experto en el combate cuerpo a cuerpo. La razón por la que menciono esto es porque ahora estoy triste por no haber tenido la oportunidad de ver a Robert Redford sonriendo tranquilamente mientras le da una paliza a sus enemigos. Taskmaster fue uno de los principales villanos de la película de Black Widow y creo que es seguro decir que no todos estaban encantados con esa interpretación del personaje. Si bien el villano demostró su capacidad para imitar las habilidades de todos, lo cual incluía el escudo de capitán, el disparo de flechas de Hawkeye y las garras de Pantera Negra, el personaje estuvo mayormente callado durante toda la película. A diferencia de en los cómics, donde él es mucho más complejo. Cada vez que aprende una habilidad nueva, pierde su memoria a largo plazo y tiene la capacidad de imitar voces cambiando sus cuerdas vocales. ¿Qué tan genial hubiera sido escuchar la voz de Hawkeye o incluso la voz de Steve Rogers saliendo de la boca de Taskmaster? Cuando Michael Keaton fue elegido para interpretar a Adrian Toomes, también conocido como buitre, hubo por supuesto muchas bromas sobre el hecho de que Keaton sigue interpretando personajes salados en las películas de superhéroes. Pero el buitre resultó ser un villano fantástico en general, y mucho de eso es debido a la interpretación siniestra pero comprensible del personaje de Keaton. En las películas, Toomes es un trabajador a quien Tony Stark arruinó. Eso lo lleva a dedicarse a la delincuencia para ayudar a su familia. Es capaz de usar la tecnología alienígena rescatada de la batalla de Nueva York y gracias al Thinkerer obtiene un impresionante traje de buitre. Pero en los cómics, el traje viene con aún más cosas. Verás, Toomes es un hombre mucho mayor en los cómics que en la película, y el traje lo ayuda a mantenerse joven y ágil. Incluso tiene un dispositivo llamado Juvenator que le permite a Toomes succionar la vida de sus enemigos para hacerlo más joven. Ego, el planeta viviente, es uno de los villanos más aterradores del UCM gracias a su plan general de esparcir su semilla por toda la galaxia, tratando de encontrar a alguien que lo ayude a destruir todo. Durante el enfrentamiento final, los guardianes de la galaxia tuvieron que trabajar juntos para acabar con esta gran amenaza, y solo pudieron hacerlo gracias a su nueva amiga Mantis, y los nuevos poderes celestiales de Peter. ¿Te imaginas si Ego se pusiera más difícil? Bueno, ese podría haber sido el caso. En los cómics, Ego puede crear seres sensibles que protegen su superficie, y básicamente les gustan los anticuerpos, y es sorprendente que no viéramos nada de eso. Sabemos que a las películas de superhéroes les encantan los ejércitos de gente CGI para que los héroes puedan matar sin ningún remordimiento. Bucky Burns finalmente recibió más atención gracias al programa de televisión Falcon y el soldado de invierno, y aunque su personaje se ha vuelto increíblemente complejo y tridimensional, diré que hay una cosa que siempre me decepciona, su brazo. Para un tipo que tenía un brazo especial Hydra, y luego un nuevo y elegante brazo de Vibranium, básicamente usa el brazo como escudo para las balas y para golpear las cosas con mucha fuerza. Pero en los cómics, se supone que ese brazo hace muchas otras cosas interesantes. ¿Te imaginas a nuestro Bucky crear campos de fuerza, activar camuflaje especial, tal vez quitarse el brazo y controlarlo a distancia? Ese es el tipo de acción del soldado que nos estamos perdiendo. Abominación está de vuelta en el UCM. Después de estar encerrado en la fase 1, ¿sabes? Cuando Mark Ruffalo tenía un corte de cabello que lo hacía lucir exactamente como Ed Norton, Abominación finalmente está recibiendo lo que merece en la fase 4. Sabemos que está en Yang Chi y la leyenda de los 10 anillos luchando contra Wong. Y sabemos que aparecerá en el próximo programa de televisión, She-Hulk, que llegará a Disney+. Pero esperemos verlo con alguno de sus otros poderes, además de ser super fuerte y super feo. Una cosa que sería fascinante de ver es su capacidad para secretar dosis altamente concentradas de radiación gamma, que son letales para muchas personas normales. John Rock fue el típico villano reemplazable, ya que comenzó como el personaje mentor antes de revelar su lado siniestro. Y dado su estado al final de Capitana Marvel, será fascinante ver si el personaje regresa. Lo dejaron curando sus heridas y planeando su venganza. Así que tendremos que ver qué ha estado haciendo durante los últimos 20 años más o menos. Y aunque era un luchador y un líder extremadamente capaz, no exhibía ningún poder como solemos ver en un gran villano. Por eso espero que las apariciones futuras realmente se sumerjan en lo que hace que John Rock sea tan especial. Por ejemplo, ¿Sabías que la fisiología del personaje lo hace impermeable a todos los venenos? A Ronan le gustaba gritar mucho y realmente se convirtió en una gran amenaza después de combinar su martillo con una piedra infinita. Pero no creo que eso le dé suficiente crédito al martillo. En los cómics, en realidad, se llama arma universal y tiene un montón de poderes y habilidades locas que lo convierten en un accesorio fascinante para que cualquiera lo use. Además de parecer extremadamente pesado, el martillo podía hacer cosas como manipulación de la gravedad y explosiones de energía. Digamos que el martillo demuestra que no necesitas una piedra infinita para ser extraordinario. Existe una tendencia en el UCM a que sus héroes luchen contra un villano con exactamente el mismo conjunto de habilidades que ellos. Iron Man luchó contra Ironmonger, el Capitán América luchó contra Cráneo Rojo y Ant-Man luchó contra Yellow Jacket. Pero aunque la película tenía a Yellow Jacket como otro tipo loco con traje, en los cómics Darren Cross tenía una relación más compleja con esa tecnología. Resulta que en realidad le dieron un marcapasos núcleo orgánico que le permitió usar esas habilidades especiales de Ant-Man sin necesidad del traje para hacerlo. ¿Qué tan genial sería si Yellow Jacket regresa pero con el traje ahora fundido en él como un marcapasos seminúcleo orgánico? ¡Sería genial! Ant-Man y la avispa tienen al villano llamado Ghost, pero esa es una de las únicas cosas que mantuvieron sobre el personaje de los cómics. La película hizo que el personaje sufriera una condición que lo hace desaparecer gradualmente y que le permite convertirse en uno de los agentes principales del gobierno. Pero en los cómics los poderes de Ghost son más sencillos. El personaje puede volverse invisible a sí mismo y a otras cosas, pero no al mismo tiempo. Door Mamu fue promocionado como este villano que amenazaba con consumir toda nuestra dimensión. Pero afortunadamente el Doctor Strange estaba allí para negociar con él, atrapándolo en un bucle temporal hasta que la entidad accedió a dejarnos solos para siempre. Así que realmente no pudimos ver los plenos poderes de Door Mamu. Pero créanme, él puede hacer de todo. Piensa en un poder y lo más probable es que Door Mamu pueda hacerlo. Viajes en el tiempo, teletransportación, manipulación del alma, absorción de fuerza vital, creación de portales dimensionales, control elemental y mucho más. Ahora todos parecen malos, pero ¿sabías que los héroes del UCM también tienen un montón de poderes que se omitieron en la pantalla grande? Thor puede convertir cualquier cosa que toque en jalea de uva. Bueno, no, no es cierto, pero debería. ¡Gracias!